Hay un apartamento que está vacío, que nadie lo tiene, o sea es del bed del fondo y aquí hay un montón de gente que vive así, entonces Raúl me estaba diciendo que ese apartamento yo lo puedo agarrar y empezar a vivir yo ahí y sería mala idea que yo viva ahí, pero tengo que ponerle el agua y la luz y conseguirle las ventanas y lo arreglando y entonces sí te puedes ir a quedar con los fines de semana porque solo yo voy a estar viviendo ahí, no como no voy a pagar alquiler porque como se está abandonado, pero tenés que sentarte y pensar si querés que el día de mañana la policía te siga del trabajo llegas a sacar a Juan Carlos y vos no estés y se lleven los niños a donde los llevan cuando los encuentran así. Pues sí, entonces hagamos así, guarda, estate allá, yo me estoy aquí aunque mira, te suelen esto aquí, la verdad a mí no me gusta estar no quisiera estar aquí, no quisiera estar aquí para nada de todos los días, lo mismo de todos los días y yo sé que de todo esto vamos a salir juntos o separados pero vamos a salir a edicar yo siempre te lo he dicho, yo no sé cómo yo voy a hacer pero yo tengo que hacer algo para cambiar todo lo que está ahorita aquí que no me gusta, no me gusta para nada yo no quisiera estar aquí, detesto estar en el 21 detesto estar ahí en el borde y todo neta, te lo digo, me desespero la policía está buscando para mí, no puedo ver mis hijos no puedo ver mi esposa no puedo ver mi esposa y si veo ella, veo 2 o 3 horas y luego ella se va a dejar me deprimido, porque no debería ser así yo debería estar trabajando ahora mismo ya sabes, trabajando con mi casa, con mis hijos y todo eso pero yo he messedado, eh, yo he messedado he messedado, así que ahora tengo que enfrentar las consecuencias porque es mi culpa no quiero ver salpy has been missing from the squat for two days local boss charlie has been told he's doing crack at a local man which is strictly forbidden by the gang charlie has to get him back Andá más, yo que me voy a quedar. Solo decirle que se venga. Ay, mi puta, salga de ahí que le vamos a meter. Es igual a la puta, pavo. Hablale al el lápiz, pavo. ¿El lápiz? ¿El lápiz? ¿El lápiz? Dice Charly que te dejes de culleradas. Charly, ahí la viene encabronada, madre. Sí, Cerote, mirá, me decíle que me estoy con la media y ayudando. Usted, cabrón, puta. Decíle que ya voy a subir, Cerote. Que vayas, dice, ahí está, mira, bien imputado, que te dejes de culleradas, dice, que bajé, que vos ya sabías, dice. Pero imagínate, hija, puta, lo que van a hacer Charly, es putado, anda. Sí, yo soy, Cerote. Bajá, porque si no, Charly te va a venir a traer, él te va a venir a traer, bajá mejor. Antes que te vayan a pegar una buena, una buena tabellada, mejor bajá, porque el vato ahí me está mandando a decirte que lo que es. Vamos bajar a la ventas, no creerá. A la abajo, y está bien encabronado. Si vos seguís en lo mismo, es lo que te iba a decir, que te fueras, hijo. Porque por tu culpa no va a crecer una gran barba a nosotros, lo que va. No, pero usted está fumando, Cerote, ayudándole a la niña, ahí lo estoy. Vámonos ya, mijo, la gran puta, mijo, la puta, blando. Ya está en la plantilla, sé, lo pego. Vámonos, culera. Péguenle un descontón, vos, que le peguen un descontón, cuando lo vean así, sí. Pues sí, sí, de todo modo, como mierda. Bueno, yo no sé, hija, puta, si te vas a quedar ya, quédate aquí, compadre. Ya no llegues allá, oís. No, yo sé, Cerote, yo sé que la estoy cagando, homi, yo sé, yo sé, pero es todo el que sigue. Vámonos, vámonos ya, vámonos. No, déjalo, ya sabes vos, gata, lo que vas a ir a hacer. Tienes que agarrar a la onda. Va a subir, este, con puta, va a subir. No, hombre, déjalo, si de todo modo, a la fuerza. Ya está más seco que vos, está. Él ya no es un niño, no. Hombre, vos más, apurate, ve. Vámonos, gata. La droga lo domina, se deja dominar por la droga. Él vino, él no tenía dónde quedarse y nosotros le dimos dónde quedarse. Lastimosamente, él consume esa maldita droga. ¿Y tú qué piensas de eso? Que está malo. ¿Por qué? Porque sí, esa onda no va en el barrio. Por eso pierden muchos homboys, porque por eso, como les da insidia de seguir fumando más, y más salen a rebuscarse, dicen ellos, y ahí es donde los consiguen, los mierda. Bien. Buenas, ¿cómo están? Mierda. Fíjense que vamos a hablar de respecto a Dios. Adiós. A usted, porque usted va, pídele a Dios que le quite el vicio porque si no, nosotros le vamos a mostrar burca. Ah bueno, no es Macorra, tenías que salir, Macorra. No, 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 venga, entabas ya. Esta es piedra. Piedra, esta es la forma. Nosotros podemos vender esto a otra gente. No a homeboys. Los homboys no hacen esto, y el que lo haga, le da mojero. ¿Y por qué es así? Porque así es, son reglas que tiene la 18. ¿Por qué tienen esa regla? Porque nosotros somos una hermandad, nosotros no podemos estar matando nosotros mismos. Si yo le vendo esto a un homboy, lo estoy matando. Esto es el diablo. ¿Quién hace esto? No sale. So fuck it, I smoked. I fucked up. But anyways, that doesn't mean I'm gonna fuck up all the time, you know. There's gonna be a day that, you know, I'm not gonna smoke it, I'm gonna spend the money and what I need to spend it in, you know. Does your wife know what happened? About what? That you did crack for two days. Yeah, she knows. That's why she's pissed off. She's not talking to you? Uh-uh. She ain't talking to you. So you can't see your kids at the moment, then, of you? No. Ain't that fucked up? But that's my bad, fuck. It's my fault, fuck it. I'll see how I'll get out. I'll get out of it. I know I will. I'm pretty sure I will. Don't you think so? I hope so. You hope so? I hope so. Yeah, I hope so too, but I know I am, eh. I know I am. I don't know how, but I am, eh. Fuck. I will. I always hope that change, that it will continue again, as it is. By giving the idea to me so I need a way to work and win money. I always have promised that she's trying. She's trying. She tries to no longer do nothing, to change. pero ya después no, cuando nosotros confiamos en él ya no. Lo que pasa es que yo tengo suficientes problemas en la casa y yo siempre, no sé, lo trato de apoyar en todo lo que él hace, aunque sea en el barrio, en la religión, en lo que sea, pero hay un límite para todo y yo siento que ya llegué al límite, ya no puedo. Es bien difícil llegar y esperar, no sé, que esté bien y que me digan que está usando droga en otra parte, que está en San Juan usando droga. Para allá. No, no, no. Venga, para allá. Con su hermano. ¿Ya le voy a comprar algo? Con su hermano. Con su hermano. Yo he decidido dejarlo y aunque siempre digo eso y cuando me dicen está preso o le pasó esto, siempre voy corriendo, pero hoy no sé, pero no voy a hacerlo porque no puedo. Ya es difícil para mí la situación y ver que no se supera para nada, ni trata la manera de... no sé. No. No. No.